Yo creo que es para que todo el buen aficionado al ciclismo te dé las gracias precisamente por eso, porque hoy podamos verte aquí y que de nuevo hayas disfrutado esta etapa. Bueno, para mí es una alegría poder rodar. He corrido muchísimos años para el público, por el público, por mi país. La historia de Nairo no es solo la de un ciclista, sino la de un guerrero que lucha por sus sueños con cada pedalazo. Nairo Quintana, nacido en Boyacá, Colombia, es un ciclista profesional, conocido por su increíble talento en las montañas y su resistencia en las competiciones más exigentes del ciclismo mundial. Desde sus humildes comienzos en el campo, boyacense Quintana ha escalado hasta lo más alto del ciclismo internacional, destacándose por su valentía y capacidad de superación. Con importantes victorias en el Giro de Italia a la Vuelta a España y podios en el Tour de Francia, Nairo se ha convertido en un símbolo de esperanza y orgullo para su país. Su carrera marcada por grandes desafíos y logros refleja su tenacidad y amor por el ciclismo, inspirando a millones en todo el mundo. A continuación, la historia completa de su palmarés. Nairo Quintana, ciclista de Ruta 2009. Se inició como amateur en Colombia en el año 2009 con el equipo patrocinado por su departamento de origen, Boyacá es para vivirla, destacándose como un corredor de perfil de escalador. Hola, bienvenidos al canal Nesya Ciclismo. Hoy vamos a conocer completa la vida profesional de Nairo Quintana. Ah, espera un poco. Si no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora mismo. Además, requerimos de tu ayuda para que compartas este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Gracias. Bueno, comenzamos con su biografía. Primeros años como persona. Hijo de Luis Quintana y Eloisa Rojas, nació en Tunja, capital del departamento de Boyacá, aunque su infancia y adolescencia transcurrió en la vereda La Concepción del vecino municipio de Cómbita, en el seno de una familia de campesinos dedicada al comercio de productos agrícolas. Su padre sufrió un accidente automovilístico cuando él tenía solo 7 años de edad, por lo cual debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y le generó una discapacidad, razón por la que debió ser apoyado en sus labores por sus hijos, Nairo incluido, desde temprana edad para contribuir a la economía del hogar. Cuando contaba con 15 años debió usar una bicicleta que le regaló su padre como medio de transporte y para asistir a clases a su colegio ubicado en la vecina localidad de Arcabuco, ubicado a 21 kilómetros en terreno de descenso y otro tanto cuesta arriba a la vuelta. Con pendientes hasta del 8% junto a su hermano menor, Dyer, y su hermana mayor, Esperanza, en ocasiones Nairo amarraba su bicicleta a la de su hermana con una cuerda para poder ir más rápido en el regreso. Recuerden que el regreso era una pendiente bastante prolongada, ya dijimos que el 8%. Fue precisamente en esos regresos a casa cuando descubrió su potencial para el ciclismo. Pese a su corta edad, en una bicicleta notablemente más pesada, podía aguantar la subida a rueda de los ciclistas que entrenaban por la zona. Tras contárselo a su padre, éste decidiría comprarle una bicicleta mejor de acero, aunque con ruedas más estrechas. Su hermano menor, Dyer Quintana, también es ciclista profesional. Dyer también se hizo ciclista profesional y fichó en el 2014 por el Movistar Team, después de militar una temporada en uno de los mejores equipos amateur de España, el Lizarte. Nairo Alexander Quintana Rojas, Tunja, Boyacá 4, de febrero de 1990. Más conocido como Nairo Quintana, es un ciclista de ruta colombiano profesional desde el 2009. Durante su carrera profesional ha corrido en los equipos, Boyacá es para vivirla, Café de Colombia o Colombia es pasión, Movistar Team, Arkea Sanzic. En el 2010 pasó a profesionales con el equipo 472 Colombia, con el cual compitió durante dos temporadas y dentro de sus logros más destacados, obtuvo su triunfo en el Tour del Porvenir del año 2010. En el año 2012 es contratado por el equipo español de categoría UCI, Protein y el Movistar, logrando triunfos importantes como la Vuelta a Murcia y una etapa del Criterion Doppiné. Durante la temporada 2013, Nairo se destaca mucho más en su carrera como ciclista escalador, logrando el triunfo en la Vuelta al País Vasco, también la Vuelta a Burgos y el subcampeonato en el Tour de Francia, donde además ganó una etapa y conquistó la clasificación de la montaña y el mejor joven. En 2014 hace historia para el ciclismo colombiano y la gesta más importante de su carrera deportiva, al coronarse como ganador en el Giro de Italia, siendo el primer colombiano y latinoamericano en obtener este título, y el segundo después de Lucho Herrera en ganar una de las tres grandes vueltas. En 2016 logra su temporada más destacada de su carrera deportiva, ya que durante la temporada logra triunfos importantes como ganar la Vuelta a Cataluña, el Tour de Romandía, la Ruta del Sur, nuevamente repite podio en el tercer lugar del Tour de Francia y finalmente logra su segunda grande ganando la Vuelta a España sobre su más importante rival, Cris Frum, podio que lo completa el también colombiano Esteban Chávez. Equipos colombianos 2009 Su primer paso fue entrar al Club Deportivo de Ediciones Mar de Tunja, ahí lo empezaron a encaminar mejor, recuerda su papá. El primer equipo ciclista fue el Boyacáez para vivirla de categoría continental, tercera división en el que debutó en 2009 con 19 años. El director de la escuadra, Vicente Velda, se había fijado en él y le ofreció un contrato antes de que terminara la educación secundaria. En la prueba de esfuerzo adelantada por el equipo, los resultados fueron sorprendentes. Según palabras del propio Velda, sabíamos que Nairo Quintana iba a ser muy bueno. En su prueba de esfuerzo era tan buena que pensando que se había producido un error, tuvimos que repetírsela. Ya ese primer año pudo participar en algunas pruebas europeas enmarcadas en el UCI Europeo Tour, el circuito continental europeo integrado por carreras no incluidas en la máxima categoría del ciclismo mundial. El mejor sub-23 de la vuelta a la Comunidad de Madrid estuvo escapado gran parte del circuito montañés y tras participar también en la clásica de Ordisia, el circuito de Huecho tuvo su actuación más destacada en la montañosa subida a Urquiola. Finalizó séptimo a 36 segundos del ganador Igor Antón. En septiembre participó en las dos citas, sub-23 del Mundial de Ventricio. En la contrarreloj fue 26 a 2 minutos 8 segundos del ganador, mientras que en la prueba en ruta en la que fue medalla de plata, su compatriota Carlos Betancourt se retiró. 2010 Para 2010 pasó al Café de Colombia, Colombia es pasión, también de categoría continental y dirigido por Luis Fernando Saldarriaga. Ese año se proclamó vencedor del Tour del Porvenir, carrera limitada a menores de 23 años. Con solo 20 años, ganando además las dos últimas etapas, la jornada montañosa con final en Rizou, victoria que le sirvió también para auparse al liderato y la cronoescalada final con llegada en esa misma estación de esquí alpina. En el podio estuvo acompañado por Andréu Talansky a 1 minuto y 44 segundos y su compañero de equipo y compatriota Harlisson Pantano a 1 minuto 55 segundos. 2011 Para 2011 el equipo ascendió de categoría, pasó a ser profesional continental, segunda división, lo que les abrió la puerta en más competencias europeas, incluida alguna de la UCI World Tour, la máxima categoría mundial. De este modo pudieron acudir a la Volta a Cataluña, donde Quintana se hizo con la clasificación de la montaña. Además participó a lo largo del año en diversas carreras de UCI Europee Tour, como el jefe Miguel Indurain, la clásica primavera, donde llegó a la meta de Morevieta a 50 segundos del grupo del ganador Jonathan Hilbert y la vuelta a Castilla y León, 15 inmediatamente por detrás de Steven Kruisbeek y Chris Froome. La escuadra no logró finalmente hacerse con una de las cuatro invitaciones de la organización a equipos de su categoría para participar en la vuelta a España. Salto a la élite en Europa 2012 Para 2012 se produjo el salto al ciclismo élite con la firma del contrato por dos temporadas con el equipo español Movistar, en el que supuso su estreno en un equipo rotini. Después de seis días de competición en febrero y en marzo ganó la vuelta a Murcia después de ponerse también en la primera etapa. Dos meses después sería segundo en la vuelta a la Comunidad de Madrid. En junio llegaría su primera victoria en una carrera World Tour en la etapa reina del criterium del Dopiné. Se marchó en solitario en la ascensión al Joe's Planet y pudo conservar su ventaja en la bajada hasta la meta situada en Morcine. Siete días después se adjudicó la Ruta del Sur. Aupado al liderato Merced a su triunfo en la penúltima etapa, la diferencia lograda ese día le permitió imponerse la clasificación general con más de un minuto sobre el segundo clasificado y más de tres sobre el tercero. Posteriormente corrió la Vuelta a España en la que era su primera participación en una gran vuelta de tres semanas. En la ronda española trabajó para su jefe de filas Alejandro Valverde en las etapas de montaña destacando especialmente su rendimiento en las etapas de montaña por Austrias, Lagos de Covadonga y Cuitu Negru y Cantabria. El colombiano finalizó 36 en la clasificación general después de una labor de Gregario que incluyó el triunfo en la contrarreloj por equipos inaugural disputada en Pamplona. Valverde concluyó segundo por detrás del ganador Alberto Contador. El colombiano cerró su temporada participando en varias clásicas italianas. Fue el mejor de su equipo en el Giro de Lombardía. En la primera vez en que corría un monumento y una semana más tarde se impuso en el Giro de Emilia al ascender al Santuario de San Luca con unos segundos de margen sobre Kesiakoff y Pellaceotti. 2013. Explosión debut y segundo en el Tour de Francia. Nairo Quintana en la cronoescalada de Col de ESI en la Paris-Niza. En 2013 se estrenó nuevamente en competición participando en pruebas menores del sur español en el mes de febrero siendo séptimo en la vuelta a Andalucía y undécimo en la vuelta a Murcia. Carrera que había ganado un año antes aunque en esta ocasión se disputó una sola etapa por restricción de presupuesto. En marzo llegó su primer objetivo de la temporada, la Paris-Niza, en la que finalizó decimoquinto. Tras ser doce segundos en el prólogo llegó en el pelotón junto a los favoritos en las tres primeras etapas. Pero en la cuarta entró a Saint-Balier a dos minutos del grupo y quedó sin opciones para disputar la carrera. Si bien mejoró su papel en la montaña, aún es restante al ser octavo en la etapa reina que culminaba en la montaña del Lure. Y tercero en la tradicional cronoescalada final del Col de ESI en la que solo marcaron mejor tiempo que los dos primeros de la general Richie Porte y Andreu Talansky. Una semana después corrió la vuelta a Cataluña donde fue cuarto tras ganar una etapa. El primer día no entró en el corte de trece corredores, incluidos los favoritos y su jefe de pilas, Alejandro Valverde. Que llegaron con veintiocho segundos a Calella, pero con la llegada de alta montaña en la tercera etapa, su carrera cambió. Ese día se impuso en la cima de Walter 2000 con un ataque en el último kilómetro con el que dejó atrás a Valverde y otros candidatos como Joaquín Rodríguez y Branley Wiggin. Al día siguiente se produjo el abandono de Valverde por una caída y la llegada al liderato de Daniel Martín en la llegada en alto de Portein. En una jornada en la que Quintana subió a la tercera posición por detrás de Martín Rodríguez. Sin embargo, después de mantenerse en esa posición en las dos jornadas posteriores en la última etapa disputada en un circuito por Monjuic, en Barcelona se produjo una escapada de Michel Scarponi, quinto hasta entonces a cinco segundos del colombiano, que sirvió al italiano para auparse al tercer cajón del pollo en detrimento de Quintana, que descendió al cuarto puesto por once segundos. Sin cambios, camino a victoria, el tercer día fue cuarto en el muro final de la lejana al cruzar la meta situada junto al Campo Santo Minero a ocho segundos de sus compatriotas Sergio Henao, nuevo líder, y Carlos Betancourt, pero aventajando a su vez en dos segundos a contendientes como Porte, Contador y Spilak. Un día después confirmó su buen estado de forma al imponerse bajo la lluvia en Arrate. Tras coronar el alto en el grupo en el suave descenso al santuario, dejó atrás al resto para entrar en las últimas curvas primero y adjudicarse la victoria de etapa, arañando asimismo dos segundos a sus rivales para la general. Un día después sería Port quien se haría con la etapa. Recuperando cuatro segundos al grupo en el que llegaron los otros favoritos, incluido Quintana. En la decisiva contrarreloj final de Bea Stein, con un recorrido sinuoso que incluía varios repechos, Quintana dio la sorpresa al marcar el mejor tiempo entre los aspirantes al triunfo final, incluido el favorito Porte, en una sesión marcada por la lluvia, en la que solo fue superado por el especialista Tony Martin, ya sin opciones. Gracias a esa etapa, a cronómetro el escarabajo de 23 años se proclamó vencedor de la clasificación general, haciéndose así con el mailot amarillo y la texapela correspondiente en el podio estuvo acompañado por Porte a 23 segundos y en A.O. a 34 segundos ambos del Sky. Quintana en la última etapa del Tour 2013. Para la edición 100 del Tour de Francia es seleccionado por su equipo para actuar como gregario de Alejandro Valverde, además de su rol como gregario lucharía por la camiseta del mejor joven. Después de varias caídas menores, se mantiene entre los 10 mejores de la general, peleando la camiseta blanca con el polaco Michel Kwiatkowski. En la etapa 13, Alejandro Valverde, a causa de un percance mecánico, pierde minutos y Quintana queda como jefe de filas. En la etapa 15, de 242.5 kilómetros, con final en la cima de Momentux, termina en segundo lugar en la etapa y termina a menos de un minuto de Chris Froome y se hace con el mailot blanco. En la llegada en alto al Alpe de West, la etapa con más montañas de este año descuenta tiempo a los demás favoritos y se pone tercero en la general a 19 segundos del segundo el español Alberto Contador. En la etapa 20 y en la fecha de la celebración del Grito de Independencia de Colombia, consigue su primera victoria en el Tour de Francia en una etapa de alta montaña con llegada a un puerto de categoría especial en Anexi-les-Semnos, superando en el último kilómetro a Joaquín Rodríguez y Chris Froome, quedando así segundo en la general y campeón en la clasificación de los jóvenes y la montaña. Con esto se convierte en el mejor latinoamericano clasificado en toda la historia del Tour de Francia y el segundo colombiano en subir al podio. Fabio Parra fue tercero en 1988. Además logra ser el primer ciclista en obtener en una misma edición los mailot blanco y el de puntos rojos. El 11 de agosto, Nairo se coronó vencedor de la trigésima quinta vuelta a Burgos tras ganar la última etapa en Lagunas de Neila, distanciando al español David Arroyo a 23 segundos, al italiano Iván Basso a 25 segundos y al campeón del Giro de Italia, Vicenzo Nibale a 48 segundos. Orden de Boyacca El 13 de agosto de 2013, Nairo Quintana recibió la Orden de Boyacá Máxima Condecoración del País. En la ceremonia de condecoración se indicó que el segundo puesto de Quintana en la general del Tour del Centenario es la mayor hazaña conseguida por un ciclista latinoamericano y ha hecho reverdecer la afición por el ciclismo en Colombia, el país de los escarabajos. Deportista del año A finales del año 2013, Nairo Quintana fue escogido como el deportista del año luego de una temporada deportiva llena de triunfos al ser subcampeón del Tour de Francia, ganar la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Burgos lo convirtieron en el ídolo de su país. 2014, victoria en el Giro y abandono en la Vuelta En el mes de enero de 2014 participó en el Tour de San Luis, donde ganó una etapa y se impuso en la general. A finales de enero se hizo oficial por parte del equipo Movistar que el principal objetivo de la temporada para el corredor colombiano sería el Giro de Italia en lugar del Tour de Francia. Tras un comienzo complicado en la carrera italiana en el que tuvo una caída y sufrió el Giro de Bronquitis, Quintana se vistió con la maglia rosa del Giro al ganar la decimosexta etapa Trayecto que contaba con tres ascensos difíciles, el paso Gavia, el paso Estelvio y final en Val Martelo en una jornada con mucha nieve y llena de polémica ya que varias informaciones apuntaban a que la organización había decidido una supuesta neutralización tras el paso por la cima del Estelvio por razones de seguridad. En el descenso el ciclista colombiano adelantó al líder del grupo Rigoberto Urán y junto a Pierre Roland y Raider Osgedal comenzaron a sacar diferencias y afrontaron la última subida donde mantuvo su ventaja quitándole el liderato en la clasificación general a su compatriota Urán. En la cronoescalada de la decimonovena etapa Quintana confirmó su talento como escalador y ganó la presión consiguiendo aumentar la diferencia en la general y acercándose al título de la segunda competencia ciclista más importante del mundo. Finalmente, el primero de junio de 2014 se coronó ganador del Giro y obtuvo el título de mejor joven de la carrera. Dicha victoria terminó siendo criticada por gran parte del pelotón internacional por la polémica bajada de Estelvio donde fraugó gran parte de su victoria mientras que la práctica totalidad del pelotón obedecía las órdenes de carrera. Nairo Quintana, Tour de Francia 2015, etapa 13, Mon Giscara Luego de dos meses sin competir volvió a mediados de agosto ganando por segunda vez la vuelta a Burgos por un escaso margen de tres segundos sobre el español David Moreno. La victoria en Burgos lo potenció como claro favorito para la vuelta a España el segundo objetivo de Quintana en la temporada y donde acudió como co-líder de equipo junto a Alejandro Valverde. La vuelta comenzó con el triunfo del Movistar en la contra de los dos por equipos y Quintana quedó ubicado quinto en la clasificación general. En la sexta etapa con final en Cumbres Verdes, la subia se dio tiempo con otros favoritos como su compañero Valverde, Ruhm, Purito Rodríguez y Contador. De todas formas ascendió al segundo lugar por detrás del murciano. Tres días después Quintana llegaba al liderato de la carrera ante el retraso de Valverde en el ascenso a Valdelinares. El colombiano se vistió de rojo solo por un día durante la contraloría individual, pero bajando el alto de Moncayo se salió de la carretera y tuvo una caída que lo hizo perder más de tres minutos con los favoritos y caer a la onceava ubicación en la general. Al día siguiente una nueva caída en la que se fracturó la apófisis por acaides lo obligó a abandonar la vuelta. Quintana debió ser operado y aunque los médicos declararon que en seis o ocho semanas estaría en condiciones de competir otra vez, el manager del equipo Eusebio Unzue anunció que no lo haría más por el resto de la temporada. En 2015 otra vez segundo en el Tour y cuarto en la Vuelta. Al igual que en 2014 empezó corriendo el Tour de San Luis donde terminó en el podio de la carrera alcanzando el tercer lugar. Corrió la terreno adriático donde ganó la etapa reina con final en alto en el Monte Terminillo en una jornada con nieve y condiciones climáticas adversas. Sacó diferencias a sus rivales y se puso como líder de la carrera. Días después se corona campeón en la última contra del O, siendo el primer ciclista de Colombia en ganar esta carrera. Luego corrió la carrera al País Vasco donde finalizó cuarto a 38 segundos del ganador Joaquín Rodríguez. Como preparación para el Tour de Francia ya que éste tendría una etapa de pavés, tomó parte de las clásicas de las Ardenas. El objetivo de Quintana era ganar la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia. Perdió tiempo las primeras dos semanas a pesar de lo cual se mantuvo en tercer lugar de la clasificación general. Transcurridas las etapas de montaña, ascendió al segundo puesto en la general. Nairo recuperó más de un minuto treinta en la general frente al líder de la carrera, Chris Froome. Descontando este tiempo en los ascensos de la Obusurie y en el mítico Alpes de Hués, aunque no pudo ponerse el mailot amarillo del líder, la diferencia con Froome al final fue de un minuto doce. Dos semanas antes del inicio anuncia su participación en la Vuelta a España, donde acudirá como líder de escuadra junto a su compañero de equipo Alejandro Valverde, quien se desempeñó como gregario en el Tour. Tras finalizar la ronda, francesa Quintana es el cuarto ciclista en el escalafón mundial de la UCI, con 365 puntos luego de conseguir el segundo lugar en el Tour de Francia 2015. 2016. La victoria en la Vuelta, tercero en el Tour. Al igual que en 2015 empieza corriendo el Tour de San Luis, donde terminó en el podio de la carrera alcanzando el tercer lugar. En esta ocasión termina en segundo lugar en la etapa 1 y 6. El Tour es ganado en esta ocasión por su hermano Dyer Quintana. En el mes de marzo, corre la Vuelta a Cataluña, alzándose con su primera victoria del año, superando en la clasificación general al español Alberto Contador y al irlandés Daniel Martín, convirtiéndose en el tercer colombiano en ganar la Vuelta después de Álvaro Mejía y Hernán Buenahora. En el mes de abril, corre la Vuelta al País Vasco. En la etapa 6, corrida el 9 de abril, queda segundo. En la Vuelta General, termina en tercer lugar. En esta ocasión, la Vuelta es ganada por Alberto Contador. El 29 de abril, gana la segunda etapa del Tour de Romandía. Luego de la descalificación del ruso Ilnur Zakarin, el primero de mayo, gana la clasificación general. Nairo, de esta manera, se convierte en el segundo colombiano en ganar el Tour después de Santiago Botero. La preparación de Nairo para su principal objetivo del año del Tour de Francia continúa con la Ruta del Sur en el mes de junio. Competencia gala que ya había ganado en el año 2012 y que en esta ocasión gana por segunda vez de manera destacada. El colombiano evidenció que se encontraba en un gran nivel para luchar por el sueño amarillo en el que se encuentra dentro de la nómina de favoritos. Comenzó el Tour de Francia muy concentrado y sin perder tiempo en la primera semana para que no ocurriera lo del año anterior. No obstante, en la octava etapa con final en Wagner de Luchón, Fran lanzó un ataque en la bajada del Piresor, lo que le hizo perder ya medio minuto. Con la llegada de los Alpes, se esperaban sus ataques como en el año anterior, pero fue de más a menos y debido a una alergia, sufrió varias pájaras que le hicieron perder todas sus aspiraciones a la victoria final e incluso acabó tercero en el podio de París tras Romain Bardet. También se subió al cajón por segundo año consecutivo junto con todo su equipo, merced a la victoria final en la general por equipos. Después de un exigente Tour de Francia, Nairo decidió no asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cediéndole de esta manera una plaza al ciclista Harlinson Pantano, quien fue convocado a última hora por la delegación colombiana. Quintana con el mailó rojo en la etapa 9 de la Vuelta a España 2016. El 27 de agosto de 2016 asume el liderato de la Vuelta a España en la etapa 8 entre Villalpando y La Camperona, sobre una distancia de 181 kilómetros. El liderato lo perdería en la etapa 9 y lo recuperaría nuevamente en la etapa 10 entre Lugones y Lagos de Covadonga a 186 kilómetros, ganando magistralmente la etapa con final en alto sobre el cerro más grande de la edición 2016 de la Vuelta a España. Quintana manifestó que siempre había soñado con ganar en los Lagos de Covadonga, siendo el tercer colombiano en ganarla detrás de Lucho Herrera, ganador en dos ocasiones, 1987 y 1991, y Oliverio Rincón quien la ganó en 1993. Portaría el Mailot Rojo durante 13 etapas, 12 de ellas consecutivamente hasta la etapa 21 entre Las Rosas y Madrid, sobre 104.8 kilómetros. Nairo logró tres segundos lugares en las siguientes etapas. 28 de agosto, novena etapa entre Cristierna, Alto de Naranco, 164.5 kilómetros, ganada por David de la Cruz. 31 de agosto, etapa 11 entre Colunga, Museo Jurásico, Peña, Cabarga, 168.6 kilómetros, ganada por Chris Froome. 4 de septiembre, etapa 15, entre Saveña Ningo, Fornigal, 118.5 kilómetros, ganada por Gianluca Brambilla. En esta última etapa, aventajó en más de dos minutos a Froome, su máximo rival, por lo que al término de ella, le aventajaba en 3.37 segundos en la general, tiempo suficiente como para poder pensar en conquistar su primera vuelta a España. El 11 de septiembre, en Madrid, después de 21 etapas, Nairo es el segundo colombiano en ganar la vuelta a España, detrás de Lucho Herrera, quien la ganaba en 1987, 29 años atrás. Fue seguido por Chris Froome, quien fue el segundo y tercero su compatriota Esteban Chávez, marcando la segunda ocasión en que dos colombianos estuvieron en el podio de la vuelta a España, tras 27 años. Finalizada la vuelta a España, la empresa patrocinadora telefónica anunció que seguiría siendo el patrocinador principal del equipo Movistar Team por los próximos tres años, por lo tanto, el manager general del equipo Eusebio Unzue confirmó la renovación hasta el año 2019 del colombiano Nairo Quintana. De acuerdo a la UCI, termina en el cuarto puesto de la clasificación mundial con 3.568,25 puntos. 2017, Nairo comienza el año participando en el Challenger de Mallorca en el mes de enero, ganando la montaña en el mismo. El 4 de febrero ganó la etapa 4 de la vuelta a la Comunidad Valenciana, denominada Etapa Reina, de 180 kilómetros entre Segove y el puerto de montaña más de la costa, en Lucena del Cid, Castellón. El 5 de febrero gana la 68 versión de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Participaría en la tercera versión del Tour de Abu Dhabi en 2017, entre el 23 y el 26 de febrero de 2017, en los Emiratos Árabes Unidos, sobre un recorrido total de 671 kilómetros, quedando en la tercera etapa, en la décima posición, siendo esta la etapa de montaña, ocuparía al final del Tour la décimo tercera posición. Participó en la terreno Adriático, que tuvo lugar desde el 8 al 14 de marzo, en su edición 52, celebrada en Italia, sobre un recorrido total de 1.012,75 kilómetros. De esta carrera quedó campeón sobre Rohan Dennis y Thibaut Pinot, ganando la etapa del Terminillo, y defendiendo la carrera en la última etapa del Contralor Individual. Compitió en el Giro de Italia, donde quedó subcampeón, ganando la novena etapa, que finalizó en Brocaus, y vistiendo la camiseta de líder durante tres días, llegó vestido a la última etapa con la Magna Rosa, con 53 segundos de ventaja, sobre Tom Tom Lowe, favorito para la contrarreloj final de 29,5 kilómetros, donde se pronosticaba que superaría a Nairo, para así quedarse con el título. Finalmente, Tom Lowe cumplió superando por 31 segundos a Nairo en la clasificación general. Participó en el Tour de Francia y no tuvo el rendimiento esperado. En la clasificación general quedó en el puesto 12, a más de 15 minutos del ganador de la clasificación general. Sin embargo, estuvo en la lucha por la victoria en la etapa 13, quedando de segundo tras Warren Barguil. Quintana en la contrarreloj individual etapa 20 del Tour de Francia de 2018. En 2018 inició su temporada compitiendo en su país natal, en la carrera Colombia Oro y Paz, donde se enfundó el mail-off de líder durante un día, y terminó segundo en la clasificación general. En marzo hizo parte de la Vuelta a Cataluña, cumpliendo un rol de gregario para su compañero Alejandro Valverde, finalizó segundo en la clasificación general. En el mes de abril, como partida en la Vuelta al País Vasco, quedando quinto en la general. En junio compitió en la Vuelta a Suiza, en la cual ganó la séptima etapa de 170 kilómetros entre Echervan y Arosa, realizando un ataque a 27 kilómetros de meta, y recibiendo ayuda de algunos de sus gregarios, terminó en el tercer puesto en la general de esta carrera. Participó en el Tour de Francia, donde no pudo brillar, empezando por un pinchazo en la primera etapa, faltando 3,6 kilómetros para la línea de meta, donde no tuvo colaboración de sus compañeros de equipo, lo que se vio representado en una pérdida de 1 minuto 15 segundos. También en la etapa de montaña, 11 y 12 en los Alpes, perdió tiempo importante, que lo hizo alejarse del podio. A pesar de ello, logró ganar la etapa 17, con un recorrido total de 65 kilómetros entre Bagnérez de Luchón y Saint-Larry-Saulán, cima que ya se había subido anteriormente, pero su carretera fue extendida por unos kilómetros más. Allí realizó un ataque a 15 kilómetros de la meta, partiendo del pelotón que contenía al líder, persiguió en principio a Dan Martin, pero luego el irlandés no pudo seguir su rueda, por lo que Quintana empezó a tomar distancia para construir su victoria de etapa. Su segunda en un Tour de Francia, después de lograrlo en 2013, al final ocupó el décimo lugar en la clasificación general. 2019, último y conflictivo año con Movistar. La última temporada de Nairo Quintana con Movistar no fue la mejor, tomando en cuenta que desde el año anterior ya venían teniendo conflictos con el equipo telefónico, debido a sus calendarios deportivos, los cuales no consideraba aptos para conseguir la única gran vuelta que le faltaba en su palmarés, el Tour de Francia. Inicio de la temporada en su país con el Tour Colombia, donde ganó la última etapa y terminó quinto en la general. Los conflictos entre Nairo y el equipo se agudizaron antes del Tour, debido a la estrategia de Movistar de tener tres capos para la carrera, Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, lo que molestó a Quintana cuando había venido trabajando con dos en años anteriores. Las diferencias se hicieron evidentes cuando en la etapa 18 omitió la estrategia de su director deportivo para que esperara a Landa. En su lugar atacó en solitario para reclamar la victoria de etapa. Al final del Tour terminó en la posición 8 de la general. En la Vuelta a España venció en la etapa 2, lo que prometía un mejor desempeño que en el Tour. Incluso alcanzó a vestirse con la camiseta roja del líder en la etapa 9. Nairo anunció en plena competencia que al final del año terminaría su vínculo con Movistar para unirse desde el 2020 al Arkea Sanzic francés por tres temporadas, algo que posiblemente molestó al equipo telefónico en medio de la ronda española, aunque ya conociera de sus intenciones para marcharse a otra escuadra. Al final terminó en la cuarta posición de la general. 2020 se estrenó con Arkea. Su primer año con el Arkea empezó de manera positiva al ganar en Francia el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de bar de cara al principal objetivo, el Tour de Francia, donde el Arkea es invitado desde 2014 pese a no ser un equipo World Tour. Sin embargo, en plena competencia de París-Niza, donde Nairo ganó la penúltima etapa y era favorito a ganar la competencia, se decretó su término faltando la última etapa debido a la emergencia sanitaria mundial, producto de la pandemia de COVID-19, suspendiendo también la UCI el calendario ciclista internacional. Seis meses después se retoma el calendario, cancelando varias competencias de la UCI World Tour, UCI Pro Series, categoría a la cual pertenecía el Arkea, y de los circuitos continentales UCI donde participaría el ciclista colombiano. El regreso de Nairo a la competencia fue en el Tour de Aouin, donde terminó tercero dos semanas antes del Tour de Francia, el cual había sido cambiado de fecha debido a la pandemia. Sin embargo, en el transcurso de la ronda, Gala Nairo sufre dos caídas graves que perjudican su rendimiento en competencia, incluso se presumió que abandonaría la carrera, pero por respeto a su equipo, donde era el jefe de filas para pelear el título, continuó hasta la última etapa en París, aunque con muchas dificultades debido al dolor, haciéndole perder cada día más tiempo en la general. Terminó el Tour en el puesto 17, siendo su peor actuación en la ronda francesa. Estas afectaciones le impidieron participar del Mundial de Ruta en Inola, Italia, donde tenía programado correr. Nairo fue operado de las dos rodillas en Lyon, Francia, debiendo reajustar el cartílago de estas, ya que fueron las partes más afectadas por las caídas sufridas en el Tour. Continuando su proceso de recuperación en Colombia, de esta manera Nairo dio por terminado su temporada 2020. 2021. Para el segundo año, con el equipo francés, Quintana continuó su preparación y recuperación pensando en el sueño del Tour de Francia, comenzando su temporada en el Tour de los Alpes, Marítimos y de VAR, carrera en la que se había impuesto el año anterior. Al final de las tres etapas queda en el puesto décimo de la general, a 18 segundos del ganador, Gianluca Brambila. Luego de los pobres desempeños en el terreno adriático y en la volta a Cataluña, quedando fuera del top 10 en ambas carreras, Nairo empieza a recuperar forma, ganando la primera etapa de la vuelta a Asturias, ajustándose además la clasificación general. Ya en el transcurso del Tour, es consciente de que el recorrido no le favorece por las dos etapas de contrarreloj, donde no es especialista, y al haber pocas etapas de montaña para recuperar el terreno que pierda en las etapas contrarreloj, Quintana replantea sus objetivos en el Tour, limitándose a solo intentar ganar etapas para su equipo e intentar ganar la clasificación de la montaña. En 2022, en el año 2022 comienza su temporada de manera importante, coronándose campeón del Tour de la Provenza a principio de año y posteriormente culmina su participación en el Tour de Francia, ocupando el top 10 de la clasificación general. Posteriormente es descalificado del Tour, tras dar positivo por Tramadol, una sustancia prohibida por la UCI, pero que no estaba prohibida por la Agencia Mundial Antiopaje. Por este motivo se le descalificó de la carrera, pero no fue sancionado sin correr. Tras esto, su equipo lo apartó sin correr durante el resto del año. 2023, Nairo finaliza el contrato con el Arkea y no consigue encontrar equipo para la temporada. Sigue entrenando y realiza un buen nacional de ruta en Colombia, pero a pesar de mantenerse en buen estado de forma y declarar su predisposición para fichar por algún equipo World Tour, no lo consigue por un prolongado tiempo. Durante este, se le relaciona con bastantes equipos que al final descartan su fichaje. Finalmente, encuentra equipo fichado por el Movistar Team, el 28 de octubre de 2023, equipo en el que estuvo 8 años y donde cosechó varias victorias importantes para su palmarés. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Les pido que se suscriban si aún no lo han hecho, que por favor compartan este video en sus redes sociales y que me dejen un comentario debajo de este video. Gracias y que tengan un excelente día.